Recuerda que estamos en estado de excepción. Por esta razón se restringe el acceso a todas las playas del país los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021. No olvides que está prohibida la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia en todo el territorio nacional. Recuerda que la emergencia sanitaria continúa. Por tu seguridad y la de tu familia lleva siempre mascarilla, lava tus manos, usa gel antibacterial y respeta el distanciamiento social evitando las aglomeraciones. Juntos nos cuidamos.